Estas personas que circulan en la cabeza de cada uno es un desgusto social que tienen en el medio en que viven, quieren tener cierto protagonismo y quieren salir en los medios de comunicación. La captación en los medios sociales y en internet es feroz y está muy bien estudiada por parte de las redes extremistas. Él es el extranjero, es el extranjero pobre, es el extranjero sucio, es el negro, es el moro, es el marginado y eso produce un rebote. Esto no es nuevo, esto con la aparición del Qaeda hace muchísimos años atrás, favorecido el asunto por los problemas de aquel tiempo, de la Guerra Fría, entre otras cosas, y desde ahí empezó esta ola de violencia vinculada erróneamente con el Islam que siempre hemos rechazado, hemos condenado. Estos movimientos descansan en reclutas que lo que buscan es un sentido a sus crisis de identidad, a su marginación, a su falta de oportunidades en muchos otros países, ya no solo en Irak, sino en los países vecinos. Gente fanática, gente ignorante del Islam, gente con una visión muy corta, muy literalista. Tienen una interpretación errónea de algunos conceptos básicos del Islam, todo eso cabe. No hay que perder de vista el formar parte de un grupo que le da sentido a muchas veces a la vida un poco sin orientación de esta gente y que no solo eso, sino que les proporciona un uniforme, una nueva identidad, poder de hacer cosas y de ser alguien.